El alcalde Mello Castro, el ministro del Interior Daniel Palacios y el senador José Alfredo Géneco participaron en una mesa de trabajo en la que se analizaron los avances de varios proyectos que se ejecutan en Valledupar, entre ellos la sede de la Policía Metropolitana, el SENA ÉTNICO y el Centro Administrativo de Valledupar. El senador José Alfredo Géneco, el ministro del Interior Daniel Palacios y el alcalde de Valledupar Mello Castro sostuvieron una mesa de trabajo en la que analizaron el avance de varios proyectos que se ejecutan en la capital cesarense y que generan mucha expectativa entre la comunidad por los beneficios que traerían para la ciudad y su entorno. Es así como se evaluaron los avances del proceso de construcción de la sede de la Policía Metropolitana y la agenda de seguridad que de manera conjunta se adelanta en el Gobierno Nacional en aras de brindarle tranquilidad a la ciudadanía. Otro proyecto objeto de análisis fue el Centro Administrativo Municipal, obra que busca trasladar hasta una nueva edificación algunas dependencias del Gobierno Municipal, como es el caso de las Secretarías de Educación y Salud, que hoy no tienen sede propia y funcionan en arrendamiento. La agenda contempló igualmente temas relacionados con la construcción del SENA ÉTNICO y la nueva sede del Cuerpo de Bomberos de Valledupar. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro ya, hackeé la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre a pena. ¡Ay, tú cómo no haces esa vaina! ¡Ay, con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar! Están las matrículas abiertas para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el Dinosaurio. Víjese cuando se va al Internet, el Dinocón. Bueno, ven para allá, quita toda la información abajo. ¡Ay, me están pegando callos! ¡Me están pegando callos, mi nombre! ¡Por eso no me querías aquí, ¿verdad? ¡Anda! ¡Ahí lo hice! ¡Arro!